Y cuéntame, ¿por qué estudiaste biología? Pues básicamente siempre me llamó la ciencia, o sea, desde chiquita yo creo. Siempre era como de, ay, dibuja, ¿qué quieres ser de grande? Y siempre dibujaba como cositas científicas y todo esto. De repente dibujaba cosas que volaban, así. Pero pues básicamente siempre me llamó desde muy pequeña. Y pues en la prepa fue justo cuando decidí que era biología lo que yo quería estudiar. Sobre todo por pasión. Porque, pues sí, ya más adelante les contaré por qué. Pero sí, básicamente en la prepa surgió la pasión hacia la biología, los seres vivos y todo esto.